y voy a hablar de esto nos da la impresión sobre todo viendo esta primera mesa que han dejado en este match vale mientras tanto mientras tanto hablo voy a dejar la partida vale y os voy comentando a mí me da la impresión de que los bestials a veces limitan no es que limiten mucho el diseño del juego que lo limitan por el hecho de que son bichos muy buenos por sentido que los estrellas pero que los bestials a día de hoy el tema de ser dragón oscuridad luz y tener ya como su propia línea de de arquetipo de refuerzo tipo sprite para mazos de dragones mazos de thunder dragon y demás nos da como la impresión de que están completamente fuera de control de hecho vistía al control vistía el dragón link y vistía al thunder dragon vistía al sincro y demás son mazos extremadamente versátiles fuertes porque el tema de que puedes hacer quick effect con que lo ponen de control a un bicho porque no tienes por qué atacar el cementerio del rival o sea no es quick effect el bicho contra el oponente y le quitas uno de sus cementerios me quito yo uno de mi cementerio si puedo que también me vale voy a sacar ventaja lo que sea por ejemplo con los thunder dragon o el dragon link y voy a poder plantarte o un 25 que busca un 25 que jode mesa o un 25 que te limita el extra deck no voy a contar al ni al ubelion porque es un poco más del arquetipo de branded y es un poquito menos genérico ni al saronir porque el saronir también busca cartas branded que sí que es cierto que puedes buscarte las dos cartas de los vistials pero no es que me da la impresión como que están limitando muchas cosas y al final el sincro vistial era un mazo que yo digo va a llegar tocado tienen que poner magnamut a uno tiene que poner duis a uno y no no están o sea son cartas muy fuertes y menos mal que ahora estamos en metajuegos que yo que sé tienes los castira que son de otros que no son de otros atributos labry no pero tienes también yo que sé el gol pride este tienes banking soul que son demás arquetipos demás atributos perdón pero me da impresión eso de que de que están completamente fuera de control y están limitando mucho algunas construcciones de mazos porque soy yo si hay vistials no puedo jugar el mazo de manera eficiente y él va a sacar mucha más ventaja que me refiero para eso están los vistials para el momento de que está tir la mente todo el mundo con vistias para joder los efectos y tal y los vistos tiene que ser eso pero como que son demasiado eficientes tiene una eficiencia de juego que es que limitan muchas cosas a la hora de jugar es como joder si puedo sacarte un 2-5 por joderte algo y eso es común es una es un crow con esteroides metadependiente pero que si el meta es bueno es 25 veces mejor a mí me al principio cuando yo os leí digo ostia son muy situacionales de que el problema es que el meta juego a girar alrededor de que ellos sean buenas cartas tío la magia es muy buena porque tiempo con vistial como son dragones son de luz oscuridad son los mejores activos del juego son muy fuertes y lo que te están otorgando es una ventaja de cosas fíjate que aquí los vistials que tenía que ser bueno remueve el cementerio tengo bajo un bicho para luego sacar ventaja se están beneficiando de ese tipo de jugadas porque luego tienes la trampa que la trampa peta uno por uno en main devuelve un bicho que es un devuelve un bicho retirado por tanto el castigo que te da un vistial de perder una carta en cementerio no lo pierdes y robas una y vas a poder luego robar carta también su oponente no si se le tira robas por ejemplo esta combinación con el círculo que es demasiado buena y eficiente y no es malo pero los buenos es que el dragon link es un mazo muy genérico y los thunder dragons se benefician mucho de ser retirados y de tirarse al cementerio pero es como una combinación demasiado demasiado eficiente en a mí por lo menos no me acaba de gustar cuando las combinaciones de juego de algo genérico con algo de arquetipo son muy eficientes es un problema porque lo que haces es como retroalimentar la mecánica y estás está guay o sea repito yo que sé jugar con price con punk justamente los dos mazos se retroalimentan y justo son niveles 3 si te permite luego hacer el exit como se puede ver en esta partida pero no llega al punto de que de que te puede barrer el mazo es complicado de interpretar esto esta esta opinión es difícil de interpretar porque es como fenrir castilla fenrir la gente dice que está rotísimo yo lo vería dos ya tomar por culo pero por ejemplo los vistials no los prohibiría pero magnamut y drisburgo los pondría a uno por más que llevas 10-12 vistials la probabilidad de tener uno en mano y joderle una carta en cementerio al oponente y poder sacar mucho provecho es muy fuerte y depende de arquetipo es partida y el lube león es muy bueno pero el lube león por ejemplo si lo pones a uno y se juega a uno se intenta rotar alrededor de él y no es gratis pero lo vele no es que es una cosa diferente porque lo velo repito es es como de brand de ti también es de vistials y demás pero ya no es un malo entra gratis sino es como esa especie de magia que busca y luego vuelve y luego no es un bicho de 3000 de defensa pero lo veleón no es como tú tu ariete ataque como son magnamut valdrake y y drisgun que te da igual estampar los que es que sacas ventaja y haces link 6 bueno verón si existe 6 y por ejemplo haces aquí el liderate que este que han sacado no sé macho yo decía eso que la vistial sincro iba a estar hasta las trancas y veremos a ver pero vistials han topeado unos cuantos depende cuántos castigas se hayan cruzado cuántos ricas una balón mazos que no que no sean de atributos pero si no son de atributos les ha costado un poquito más ganar y si son de los atributos de luz oscuridad han tenido han podido tener machas muy eficientes por ejemplo splite runic evil twin las evil twin las pasan canutas porque el cementerio no puedes combar pues ya te limitan mucho más a jugar tienes que gastar tus cartas de runic no en sus jugadas claves sino simplemente en los vistas para que no busquen no peten lo que sean sabéis entonces es una cosa jodida bastante bastante jodida la verdad queremos saber yo ojalá esa hagan algo con ellos más que nada porque yo me los he pillado hace nada más me pilló hace nada 2 magna mutui un dress para la banking soul pero es que valen para todo esa es un poco la la reflexión vale limitan un poco algunas cosas del juego y no está bien hecho japones tanto que es que en japón joder son muy maniáticos y queriendo queriendo joder cartas en japón van a van a machete pero a machete y no tampoco es eso no quiero que de repente vayas y destroces un mazo entero destroces ciertas cartas o sea inhabilita un poco sus puntos fuertes o disminuir sus puntos fuertes no te los cargues sabes y hasta aquí mi charla ted ahora vamos a seguir viendo partidas y y y y y y